Yo hoy le quiero pedir que usted nos acompañe, porque lo que está pasando en Santa Cruz nos tiene que preocupar sin duda alguna. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, nos puede pasar a cualquiera estar en algún lugar en el que estemos caminando por la familia y de repente, balazos o no, coronel, bienvenido. Le quiero agradecer por acompañarnos. Por lo menos, por lo menos, según lo que dice el exalcalde de Trinidad, el señor Moisés Chiriqui, también es lo que ha dicho, algo similar. Su hijo estaba en el momento y en el lugar equivocado. Y eso le puede pasar a cualquier ciudadano. El sicario se puede equivocar muchas veces en, digamos, matar a la persona no indicada o por la que iba, ¿no? Más allá de los ajustes de cuenta, que no debería pasar, partamos desde allí, ¿no es cierto? Pero de verdad que quienes corren peligro son quienes nada tienen que ver también en esta situación. Y por eso, un saludo al coronel que nos está acompañando hoy, Jorge Santisteban. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fernando? Buen día. ¿Puede equivocarse, se ha visto, el sicario? El sicario tiene una misión, Fernando. Eliminar a la persona que ya le han designado. Ese es su trabajo. Él gana dinero para matar. En el interín de esa actividad pueden haber daños colaterales. Ese daño colateral es muerte, heridos de personas inocentes. Entonces, ¿y cuáles son las tres características con las que el sicario actúa? ¿Cómo mata? ¿Cómo elimina? El sicario dentro de la organización criminal tiene tres formas. La primera es que elimina sujetos que han traicionado a la organización. ¿Y cómo los elimina? Desmembrando a la persona, el cuerpo físico y quemándolos. O quemándolos primero y después desmembrándolos. O sea que cuando aparece una víctima con estas características, se puede deducir... Es que ha traicionado a la organización. La segunda forma de eliminación es la que estamos viendo en las calles. Pero ojo, que en la primera forma ya hemos visto en San Matías, en Santa Cruz y aquí por Hongo. Ahora, la segunda forma es la eliminación que hemos visto en la calle Los Cusi, en la avenida Los Cusi. Hemos visto con los policías. Hemos visto últimamente, el día miércoles en la noche, la eliminación de un sujeto brasilero. Básicamente, en plena ciudad, en plena calle y utilizando armas muy sofisticadas. Entonces, ahí en esa ejecución se realizan aquellos sujetos que tienen vínculo con el narcotráfico, con sus transacciones, pero que no han cumplido. ¿Como deudas? Como deudas, principalmente. ¿Deudas de dinero o de algún tipo de mercancía? De dinero y de mercancía, el intercambio, ese intercambio de tanto de la droga como por el dinero. A ver, estamos hablando ahora con el coronel y lo que está pasando en Santa Cruz tiene que llamar la atención. Porque lo que dice el justo es, a ver, pasaba esto entre el cuarto y quinto anillo, ¿sí? De la avenida Israel 26 y claro, al lado de un condominio. De hecho, él estaba por entrar a su casa en este condominio, este ciudadano brasileño. Así es. Él tenía supuestamente un vínculo con la organización, no cumplió y lo ejecutaron. Esa es la otra forma. Pero la otra forma, Fernando, es la desaparición de personas. La desaparición de personas, cuando hay un sujeto que quiere alejarse de la organización, no se lo permiten, pero porta una gran información. Porque dentro de la organización sabe todos los movimientos. Claro. Pero de repente viaja a otro país para alejarse de la actividad, pero lo siguen, lo ubican y lo desaparecen. ¿Son esas formas de sicariato que hay en Santa Cruz, que hay en Bolivia y que ya están operando las organizaciones que son cárteles? Entendiendo estos comportamientos o estos patrones, digamos, a través de los cuales ellos se manejan dentro de estas organizaciones. ¿Se pueden equivocar y en el intento de acabar con la vida de su objetivo, que repito, partiendo desde allí, por supuesto que estamos hablando de la vida de gente igualmente. ¿Se pueden equivocar y dañar a terceros, segundos, que nada tienen que ver? Y ya lo han hecho, Fernando. Se han equivocado con personas aquí en el país. Y le voy a poner un ejemplo, vamos a recordar. En San Matías mataron a una persona que formaba parte de la dirigencia social en San Matías. Y lo confundieron con uno de los sujetos que tenían que eliminar. Y no era el hombre. Entonces, esa gente, esa familia, hasta el día de hoy reclama que se aprenda a los responsables. Entonces, ellos se equivocan por cuanto a las apariencias físicas son similares a los de su objetivo. Y por otro lado, dentro de la ejecución de personas, el objetivo está alrededor de otras personas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, como en este caso un lugar público, donde cae el hijo del general Chiriqui, que es una persona que, como en todo pueblo, asistía a riñas de gallo, a carreras de caballo y una serie de actividades propias de un pueblo. Pero en ese lugar público estaba el sujeto al que tenía que eliminar. Y fíjese usted, que el sujeto al que tenía que eliminar, solamente cae herido con un disparo en el brazo. Fue el menos afectado. El menos afectado. Entonces, ahí empieza la investigación. Y ojo, que dentro de las teorías que manejo, no hay que descartar que el asesinato del día miércoles en Santa Cruz pueda tener vínculos con lo que ocurrió en San Matías. Eso seguramente quedará para la investigación, Coronel. Siempre es un gusto hablar con usted para poder entender lo que está pasando, de alguna forma. Porque está pasando, no estamos hablando ni de una serie ni de una película. Así es, Fernando. Pasa en Santa Cruz. Un gusto verlo y hablar con usted. Gracias, Fernando. Buen día. Hasta una próxima oportunidad. 7 con 36. Tenemos lo último en información.